Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Bienvenidos a la conferencia de prensa con nuestro director técnico, el profesor José Manuel de la Torre. A ver, vamos a empezar con... Ramón Treviño, del Universal. Adelante, por favor, con tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. El Universal, una victoria ante un equipo que no había ganado de visitante, que tanto, además de la derrota, pueda afectar eso mental, ante una racha ya de resultados en ganar a Chepo de cinco. No se escucha bien, Ramón, por favor. ¿Puedes elaborar tu pregunta? Voy a repetir. ¿Allá me escucha, Chepo? ¿Chepo? Sí, es corto. ¿Allá me escuchas? Cortado, a ver. Perfecto. Hola, hola, Chepo. Ramón Treviño, del Universo, esta racha de cinco partidos sin ganar. ¿Cómo ha afectado al vestidor? No, Ramón. Después de perder con un equipo que no había ganado de visitante en todo el torneo, ¿no? No, no se escucha. A ver, seguimos con otra pregunta. Orlando Castelán, adelante, por favor. Gracias. ¿José Manuel, me escuchas? Sí, me escucho. Ok. José Manuel, Orlando Castelán, Servicio Informativo en Deportes. Hoy, este, ya van varias fechas que no se logra sacar puntos. ¿Cómo te está dejando esto? ¿Cómo estás tú en esa parte? Anímicamente el equipo se está cayendo. ¿Ya para ti es como que se puede decir que es una crisis futbolística y de puntos en la cual ha caído el equipo de Toluca el día de hoy? Bueno, mira, principalmente hemos tenido más resultados por falta de atención en muchas jugadas. Han sido muy claras. Vas a ver las ganas y los goles como los hemos recibido para darte cuenta de las atenciones que hemos tenido. Por supuesto que eso me arma en la confianza del grupo, pero el equipo sigue luchando, sigue tratando de hacer las cosas. Tenemos que ser muy, muy, muy énfasis y muy puntuales con cada uno de los jugadores en todos los detalles que estamos cometiendo errores para corregirlos y, por supuesto, para sacar su aporte. Hay equipos que nos han jugado bien, que han aprovechado esas circunstancias y nosotros no hemos tenido las oportunidades para hacer los goles. No hemos tenido esa contundencia para poder emparejar y poder mejorar en el accionario del mismo partido. Ignacio Alba, de TUDM, adelante con tu pregunta, por favor. Chepo, buenas tardes. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho, mucho. Muchas gracias. Chepo, bueno, pues, ¿cuál es tu diagnóstico? Lo que se había ganado quizá en el partido contra América, la seguridad, es tanto la ausencia de Maidana, es decir, cambia tu planteamiento con la salida de Johnny por la lesión y qué tanto afecta esto al rendimiento del equipo. Mira, sí, no es bueno que en algún juego tengan que salir por alguna molestia. El equipo estaba tardando en acomodarse porque hubo movimientos en los cuales no lo estábamos haciendo a tiempo, no estábamos coordinados y nos estaban ellos haciendo de cierta manera cierta presión. Y donde nosotros no tuvimos también la posición de la pelota, donde tuviéramos un poquito más, sin tanta presión del rival, no, dejémoslo así. Y bueno, sí modificamos de una forma que pudiéramos equiparar un poquito más en media cancha porque esos movimientos no lo estábamos haciendo. Y de alguna manera se emparejó mucho el partido desde esos primeros minutos que ellos tuvieron esa presión sobre nosotros. Blanca Ríos de Fox Sports, adelante por favor con tu pregunta. Hola José Manuel, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Preguntarte, la afición, ya sabemos que con la falta de resultados pues está molesta, pero qué les podrías decir tú a quienes consideran que el único jugador que muestra actitud en la cancha es Rubens Zambuesa. Gracias. Mira, yo creo que muchos jugadores tienen muy buena actitud y tratan de luchar, tratan de hacer las cosas bien. Pero si no es de todos en conjunto, se ve desarticulado un equipo. Pues tenemos que hacerlo adecuadamente, conjuntamente y en los momentos adecuados, pero todos juntos. Porque si no, nadie brilla, nadie funciona y nadie se salva en un equipo. Y cuando las cosas no salen bien, todos estamos inmersos en esta situación. Y cuando las cosas van bien, pues todos lo hacen, colaboran y hacen su función adecuadamente, independientemente de las calidades que tengan. Pero en el esfuerzo, en eso estamos quedando a deber un poco, me refiero en cuanto a la exactitud de hacerlos adecuadamente, coordinadamente, para que se vea reflejado en un equipo. Yaneya Hernández, portándonos adelante con tu pregunta. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Ante los resultados y la presión de la afición que se refleja en redes sociales, ¿piensa usted en la renuncia? No. Adelante con tu pregunta, Héctor Tello. Héctor Tello, adelante con tu pregunta. De ESPN. Sí, gracias, Mauricio. Profesor Chepo, ¿qué ha dejado de hacer o qué ha perdido el equipo de la racha positiva que tuvo en la jornada 4, 5 y 6? A estos últimos cinco partidos donde solamente se han rescatado un empate. Y también cómo absorber esa presión que va aumentando por estos últimos encuentros. que el plantel lo pueda convertir en motivación para salir adelante y que no los asfixie esa presión. Es indudable lo que acabo de explicar hace un momento, que los esfuerzos no están siendo coordinados, no están siendo en conjunto, respaldando el de cada compañero para hacerlo mucho más fuerte, mucho más sólido y que produzca de lo que planeamos durante toda la semana o durante los entrenamientos para enfrentar a un rival. Entonces, todas estas circunstancias, por supuesto, si no lo haces en su tiempo, te puede causar problemas. Y esto, bueno, se viene acumulando estos malos resultados que, por supuesto, no son nada agradables y que compromete mucho las circunstancias con el equipo. Pero el equipo trata de hacerlo, me refiero, están en la interesa de hacerlo bien, somos muy puntuales con ellos, pero tratar de corregir esos detalles para que se haga mejor el equipo. Porque de repente en un partido lo hacemos bastante bien y tenemos oportunidades, tenemos opciones para ganarlos y de repente en otros dejamos de hacer cosas y subestimamos a las mejores circunstancias. Y eso nos cuesta tratar, nos ha costado resultados. Última pregunta, José Nader del Valle. Adelante, por favor, con tu pregunta. ¿No está? Muy buenas tardes, señor de la Torre. Hoy en día, a pesar de que la contingencia sanitaria no nos permite ver a la afición en los estadios, la podemos seguir a través de las redes sociales y se muestran tristes, molestos, desesperados por la situación del Toluca. Lamentablemente, el no estar en el estadio no nos permite ver al cuerpo técnico y a los jugadores. ¿Cómo está el cuerpo técnico y cómo están los jugadores después de estos resultados? ¿Cuál es el estado anímico del equipo actualmente? Mira, es indudable que cuando no tienes un buen resultado, pues estés molesto. Siempre, normalmente, cabizbajo, que es algo por las mismas circunstancias, pensando, tratando de analizar qué hiciste bien, qué no hiciste bien, para poderlo corregir. Pero cuando no las cosas no salen bien, pues por supuesto que tienes esa preocupación de tratar de corregirlo, de tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Indudablemente nos sentimos avergonzados con la afición, porque sé cómo es esta afición, ya la he vivido y sé que es exigente, sé que es un equipo que siempre ha estado en los primeros lugares durante mucho tiempo y que últimamente, en los últimos torneos, se ha quedado fuera y esto, pues bueno, no nos gusta a nadie, por mi cariño, por lo que significa el Deportivo Toluca para nosotros. Y es normal, y en esta exigencia necesitamos recobrar esos ánimos para ponernos a la altura y dar los resultados que la afición quiere, que se sienta bien representada y no más eso. Que estemos siempre en zonas de liguilla para posteriormente buscar campeonatos, que es lo que los objetivos de esta institución que siempre los ha tenido. Agradecemos al profesor José Manuel de la Torre, director técnico del Deportivo Toluca, y agradecemos a ustedes, medios de comunicación, por esta conferencia. Gracias, buena tarde. Gracias.